Buenos días amigos, pues como todos saben, llegó el día que Mireia va a agarrar su primer cirugía de plástico, o plástica, na, quien sabe pues... ¿Cómo te sientes? Yo también, ¿por qué no manches? Yo necesito crema, como no me dejan usar crema, tengo la cancilla. ¡Ah, caray! No, estás bien guapa. Ahora sí amigos, ya se va a armar la pachanga, ¿eh? ¿Qué es mi vida? Ay, mi amor, ¿por qué lo dices así? Porque sí, uuuh. Si ahorita la andan picando, Mireia. Y andan buscando una vena, Manuel. Para picarte la vena. Ya deja de andar de alchimio. Ay, mi vida, es que yo no puedo, si yo veo, me voy a desmayar. ¿No puedes dejar de hacer nada yo sola? No. Ya, yo tuve. Siempre quiero estar pegado a tu lado, mi vida, como tu chiste. Síguele, le voy a decir que te saquen a Manuel. Es que no puedo ver, mi vida, no puedo ver. Pero aquí estoy aquí, a tu lado, no me voy a ir. Bien, hasta que me saquen. Aunque ya sé que no me van a hacer nada a mí, como que ya siento que me ando poniendo pálido yo. Pues como me dijeron que la cirugía de Mireia iba a durar una hora, pues dije, pues ¿sabes qué? Para no estar sentado ahí por una hora, fui a ganar almuerzo para yo y Marcos. Porta bien hacerlos el favor de cuidarle. Ahí te va mi rey. Ah, muchas gracias. Claro, claro. Oh, ahorita te traigo algo más. ¿Qué más? No se te puede, no me puedo girar el chile. A mí me encanta comer todo con chile. ¿De Valentina? De Valentina, sí. No. Lo bueno es que mi vieja tiene el equipo mejor de todos Estados Unidos. Mira, me tienen a mí, me tienen barcos, cuidando al nene. Ah, caray. ¿Quieres huevo con el todo el sal? ¿No quieres huevo con el sal? Como campeón, papá. ¿Sí? Ah, verdad. Ah, verdad. O sea, como ya está mi vieja en su casita bien a gusto, te tengo tu aguita. ¿Quieres más agua? Sí, me va. Sí, ahí te va, bebé. Ahí te va mi vida. Ay, gracias, mi amor. You got it, baby. ¿Estás seguro que no me operan algo más? A mí me duele todo el cuerpo Pues ojalá si te operaron algo más Vas a hacer el corazón para que me ames más So ahorita me dijo Miriam Que ya le andaba pegando la hambre Pero me dijo el doctor que ya no puede comer nada pesado Tiene que comer algo livenito Porque como andaba en Anastasia El estómago es la última cosa Donde le quita la anestasia Tiene que comer algo livenito Vine a este lugar para agarrarle un caldito Solo un caldito Y también para agarrarle también Marcos y el niño Bueno pues amigos Eso es todo de este video Nomás les quería enseñar el proceso de mis ojos Ahora te voy a subir un video De cómo le va el resto del día Cómo le voy a cuidar Lo que le voy a cocinar Todo lo que hago por ella Ustedes van a ver Gracias baby Estás bien baby